Muy buenas tardes, sea bienvenido al espacio informativo en directo. Le invito a conocer los principales acontecimientos que hoy generan noticias en Granma. Con nuestros adelantos informativos, comenzamos. No se vaya. Concluye en Granma jornada de promoción de lactancia materna exclusiva. Asegura confecciones antares producción de uniformes escolares para el próximo periodo lectivo. Garantizan calidad de producciones pesqueras para la exportación en industria procesadora de Niquero. Y empleando titulares, es noticia que desde el primero de agosto y hasta la jornada anterior, se desarrolló la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En nuestra provincia, contencieron múltiples actividades diseñadas en todos los espacios del sistema de salud, encaminadas a lograr una mejor comprensión sobre tan importante tema garante del buen desarrollo del niño. El hogar materno Mariana Grajales, de la capital provincial Granmense, acogió el cierre de las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Los talleres y charlas con las gestantes centraron la jornada, vinculada a la promoción de la iniciación de la lactancia materna en la primera hora de vida. Empoderemos, hagamos posible la lactancia materna. Fue el lema de esta ocasión, que convoca a todos los actores de la sociedad a abogar e implementar soluciones innovadoras e inteligentes que conduzcan a la igualdad de género y a mejores tasas de lactancia materna. Hemos estado realizando actividades en toda la provincia y dentro de nuestros objetivos fundamentales está la contribución a acciones educativas en el desarrollo del cuidado de los hijos. A pesar de las políticas de protección a la maternidad que existen en el país, la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados de 2014 revela que existe mucho por hacer aún, pues solo el 48% de los niños y niñas lactaron en la primera hora de haber nacido. El 33,2% recibieron lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y un 24% lactancia continuada hasta los dos años. Es por ello que este año la Semana Mundial de la Lactancia Materna en Cuba puso especial énfasis en el papel que desempeñan padres, familia y sociedad para una lactancia exitosa y lograr así su incremento. Diana del Llano, en directo. En los cinco talleres de confecciones de la Unidad Empresarial de Base Antares de Granma se trabaja intensamente en la elaboración de los uniformes escolares para el próximo periodo lectivo. En el taller Ana Betancur, ubicado en el Consejo Popular Charco Redondo del municipio gramense de Jiguaní, sus trabajadores intensifican las jornadas productivas con el objetivo de garantizar las prendas de la enseñanza primaria. El taller Ana Betancur del Consejo Popular Charco Redondo del gramense municipio de Jiguaní es uno de los cinco que agrupa antares en el territorio y que elabora en la confección de los uniformes escolares. Al cierre de julio ya nosotros logramos cumplir todas las prioridades establecidas para Granma y para otras provincias a las que nosotros también tributamos producciones, en este caso para La Habana y Santiago de Cuba. Y en el caso de Granma específico nosotros ya tenemos el plan correspondiente al año a un 77% de cumplimiento y garantizamos el cumplimiento antes del 15 de agosto. El colectivo, en su mayoría integrado por mujeres, saben de la importancia de los 17 renglones que se ejecutan, en particular los uniformes de la enseñanza primaria, ocupación de por estos días. Hemos dado una respuesta rápida a las producciones que nos tenemos aquí, trabajamos los días que sean, puede ser sábado, domingo, día feriado, hasta las 5 de la tarde, se va la corriente y nos vamos para la casa y retornamos de nuevo a sacarle la producción. La responsabilidad femenina ha permitido una vez más sortear obstáculos. En el momento que llegó la materia prima para los uniformes escolares, este colectivo estaba de vacaciones. Se suspendieron las vacaciones y desde ese momento hemos hecho un esfuerzo enorme. Hemos trabajado horas extra todos los días, se trabajaron todos los días feriados. La búsqueda de datos para este reporte me validaron una vez más la eficiencia de las trabajadoras del taller Ana Betancur y según las fuentes oficiales el cumplimiento de los planes previstos para la confección de los uniformes escolares en otros talleres. Sin embargo, tengo la interrogante, ¿por qué no se comenzó la venta de las prendas escolares el 1 de agosto? Teresa Armesto, en directo. Saludos amigos del deporte. Cuba mejoró, vuelve a coger su color en los Juegos Panamericanos de Lima-Perú 2019 cuando este miércoles la delegación de casa pasó al quinto puesto del medallero producto de 18 metales dorados, 13 plateados y 17 de bronce. El siguiente resumen de la jornada de ayer nos brinda los detalles. Veamos. La lucha abrió la gesta dorada con dos reyes en el estilo greco-romano, el dominador y extraclásis Malborrero y el potente Gabriel Rosillo mientras los gladiadores Gabriel Gregory, Giovanni Peña y Luis Horta, este último sorprendido por un increíble revés a segundos del final de su segundo combate, aportaron su cota al medallero cubano. En el deporte Rey, Juan Miguel Echavarría hizo hundiar la bandera cubana hasta la cima y nos brindó la corona en el salto largo con registro de 8 metros 27 centímetros para dejar definido el cetro para la comitiva cubana con el tercer título en la decimotercera jornada competitiva. En los 800 metros planos, nuestra representante Romeria Almanza cumplió el propósito y se llevó al pecho una merecida presea de plata. En otros eventos, Leonel Suárez y Randy Rivero finalizaron quinto y onceno en el decatlón y Adriana Rodríguez marcha segunda en el hectatlón. Otra buena, pero en la esgrima, a cargo de Harold Rodríguez en el sable, segunda medalla para este deporte. En tanto, su hermano Hansel llegó a octavos de final, mientras que Yamilka Rodríguez y Seidy Mendoza avanzaron hasta cuartos de finales en la espada. Hoy, Cuba participa en 12 de los 18 deportes activos en el calendario, con cinco de ellos donde se disputan las medallas. Continuando con los Panamericanos, les comento que hoy, en la decimocuarta jornada, Cuba sumó una presea de oro y dos de plata para archivar 19 metales aureo, 15 de plata y 17 de bronce. Este jueves, en el remo, llegó la corona a través de la dupla de doble par de remos cortos femeninos integrada por Aimé Hernández y Yariúl Vizcovas, mientras que en los cuatro remos masculinos y el doble par de remos cortos, también en la rama varonil, aportaron dos medallas plateadas para la delegación. En cuanto a la lucha, hoy está en competencias el abanderado de nuestra delegación, Mijaín López, en busca de su quinta medalla de oro panamericana, por lo cual podría ser un día histórico no solo para Cuba, sino para el deporte continental. Y hace solo unos minutos, Yanis Leysilva logró la medalla de oro número 20 de Cuba en el salto con Pértica, en excelente porfía. Amigos, tal evidente, si con esta información ponemos punto final al deporte en directo con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Figueredo. Gracias por estas informaciones. Felices con esta nueva medalla de oro los cubanos. Muy interesante. Te esperamos mañana. Como bien, también. Cambiamos ahora de tema y le comento que fuerzas de los Ministerios de la Construcción y la Agricultura en Granma continúan trabajos en la planta de beneficio de granos que se ejecuta en la comunidad bayamesa del country. Según precisa el sitio digital de Radio Bayamo, la obra cuyo propósito es mejorar la calidad del frijol que se le entregará a la población y el maíz destinado al alimento animal dispone de todas las condiciones para asegurar su terminación en el primer trimestre del próximo año, como está previsto. Perteneciente a la empresa agroindustrial José Manuel Capote Sosa, la nueva planta de beneficios de granos que dispone de tecnología de varios países es financiada por el proyecto PRODECOR de las Naciones Unidas. Actualmente trabajan en la obra tres brigadas de la construcción quienes, una vez concluidas las acciones de cimentación de varios objetos, acometerán el montaje tecnológico. Y en otro orden informativo, le comento que el área de baño conocida como La Playita en el municipio de Granmense de Media Luna continúa en la preferencia de los granmenses en esta actual etapa estival. Allí los visitantes disponen de atractivas ofertas gastronómicas y recreativas. La crecida de los ríos hizo que las aguas de la playa se enturbiaran, situación que quedó resuelta en menos de cuatro horas por un proceso natural de las mareas. Esta es la situación que hoy presenta la playa Media Luna. Acta para el baño y todo dispuesto para atender a quienes nos visitan. La instalación continúa en la preferencia de los medioduneros y de quienes acuden aquí por estos días. A pocas semanas de concluir el verano, aquí se ofrecen atractivas ofertas para todos los gustos. Humberto Arzuaga en directo. Buenas tardes, temperaturas muy cálidas y algunos chubascos. En el mapa de superficie podemos observar la influencia de las débiles altas presiones, mientras en la imagen de satélites cielos nublados con algunos chubascos hasta ahora hasta el anochecer. El pronóstico para el día de mañana tendremos una mañana muy soleada, en la tarde se nublará con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas hasta ahora hasta el anochecer. Las temperaturas mínimas para la próxima madrugada tendrán valores entre los 22 y hasta 25 grados Celsius en zonas costeras, mientras las máximas se mantienen muy cálidas, con valores entre los 32 y hasta 35 grados Celsius. Los vientos variables muy débiles en la mañana, pero estos vientos continúan siendo variables, excepto en la costa sur donde tendremos vientos del sudeste de hasta 20 kilómetros por hora, donde tendremos más tranquilo en la mañana y poco oleaje en la tarde. Para los próximos tres días se mantienen los nublados con algunos chubascos, las temperaturas mínimas hasta los 23 grados Celsius y las máximas continúan muy cálidas. Y la luna se encuentra en su fase de cuarto creciente. Esto es todo en cuanto al tiempo y hasta el próximo encuentro. Gracias, Marbelia. Le comento que desde este miércoles está disponible la última versión de la aplicación TransferMóvil, ahora con nuevas y atractivas prestaciones junto a un mejor diseño, que le permite al usuario acceder de forma fácil y segura. Un equipo de nuestro noticiero conversó con Aliusca Gómez, especialista en comunicación del Banco Popular de Ahorro, quien ofreció detalles sobre los servicios agregados a la plataforma informática. Veamos. TransferMóvil, aplicación desarrollada por Etexa para suscriptores de la red celular. La versión 1.190807 de la aplicación TransferMóvil salió recientemente con nuevas opciones para todos los módulos bancarios y para el mismo sistema de Etexa. En el caso del Banco Popular de Ahorro, ahora contamos con la opción de hacer micro recargas al saldo del móvil desde un CUC hasta 4.99, 4 CUC con 99 centavos. También nos permite las consultas integradas de todas las cuentas que tenemos a nuestro nombre, ya sea de formación de fondos, de ahorro, de tarjetas de salario, etc. Así como la recarga a la cuenta permanente de Nauta. La fase 2 que se espera que salga para la semana que viene, incluye también para el Banco Popular de Ahorro el pago de deudas de créditos personales, el envío de giros a través de correos de Cuba, el pago en tiendas virtuales de Cimex, entre otras. La industria pesquera de Gran Mencia diversifica sus producciones con destino a la exportación y al mercado interno en divisas como una de sus prioridades en cada campaña. La gestión de la calidad forma parte esencial en la unidad procesadora del municipio sureño de Niquero, que resalta por el cumplimiento de las normas internacionales para la inocuidad de los alimentos. La industria pesquera del municipio Gran Mencia de Niquero es una de las unidades procesadoras que más aportes realiza a las exportaciones de diferentes especies en este territorio oriental. Entre estos renglones, resalta la langosta en sus diferentes surtidos, que en la actual campaña de captura y procesamiento se planifican comercializar cerca de 190 toneladas. El proceso de gestión de la calidad desempeña un rol fundamental en cada línea de producción, cuyos estándares en la industria pesquera de Niquero están avalados por las normas internacionales vigentes. Nuestros principales productos exportables contamos con nuestra langosta entera y con la langosta cola. Para garantizar su calidad, tenemos implantado un sistema de inocuidad alimentaria. También tenemos con el mercado interno en divisas para sustituir importaciones. Garantizar la inocuidad de los procesos industriales establecidos para el sector pesquero es premisa para los operarios y especialistas en cada área, que incluye la evaluación oportuna de los riesgos, análisis físico-químicos y biológicos, así como el cumplimiento de las normas higiénicas y sanitarias. Cuenta con los puntos críticos de control, donde se miden todos los puntos críticos, donde puede haber un riesgo, esto garantiza que nuestras producciones no vayan con un defecto de calidad ni de inocuidad para las diferentes exportaciones. La calidad de las líneas exportables y los surtidos para sustituir importaciones es vital para el sector pesquero industrial de Niquero en el sur de Gran Mense, una prioridad que permite incrementar los ingresos y diversificar los productos de nuestro país en el mercado internacional. Inés Castro Pachado, en directo. Y así estamos llegando al final del espacio informativo en directo. El colectivo de realización agradece su compañía y le desea una buena tarde y noche. Hasta mañana. ¡Gracias!